Ah, te esperé mil noches después y me llevé mil besos del sol Te dejé una flor cada vez antes de irme a casa Después de ti pregunte 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 6 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 6 6, 7, 8, 2, 3, 4 y 6 Sonido de 3 Mambo, mambo, mambo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 y sin la libertad nos fuimos de acá para poder amar sin más como tú pensé sin hablar sobre mis sueños solo en la sala y comiencen hasta la fecha y con la muerte no las fuimos de acá o no las fuimos de acá y sin la libertad y sin la libertad y sin la libertad ...se yo soy un mejor animal, ...no perdoné mi amor, ...me en la casa... ...nues, cosas que piden, ...le a las figuras, ...necándome las rejas más, No, 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 no No me pide una locada, antes de que acasar Si todo mi día se va, que no la haces sin viajar E si todo mi día se va, se piro su mirar La Iglesia de Jesucristo Son desde entonces olas del mar